Hola, soy Juana Eteo, y hoy tenemos un video especial que quiero mostrar, y la mejor parte es que voy a respaldar tanto en inglés y español, viendo que español es mi segunda lengua. Así que vamos a esta fiesta de bien de comienzo. Eso que tú hiciste hacia mí se llama coso. Si tú me haces esto de esta forma yo respondo. Sí, a pesar de que ella está luchando con pistolas y acoso con Fetty y música, esto no es una guina de ninguna manera. Esto es no haciendo que se va como un pera en este momento. ¿Qué es el pesadero? No eres el uno ni el diez. ¿Qué conoces hacer esto? Esto solo hace un idiota. ¡Que me hable como si me fuera a violar! De alguna manera que solo le ocurre con eso se llama un gato mujer. ¡Si piensa un balal! Y es que como todos saben bien que los hombres tienen un automación de inflexión que solo una feminista puede acasar. Vamos caminando por la calle cuando un acosador nos acosa de cualquier manera que puede ser. No me ahagas, me incolores con un documento... Sí, me voy a hacer apreciando a las chicas... No quieres derecho, ¿qué haces? No tiene derecho, lo que haces es de un saco. No me voy a desprender. No te voy a desprender. Mira, mira mi belleza. Hombre sucio. ¡No tienes derecho! ¡No tienes derecho! es alguien no soy un estúpido pero peligroso nos fuimos presiones locos con los micrófonos pero vas a la gente invidido su espacio personal y legado con crédito su crece las locas es siendo local no se enfriense a acoso por la bien de la coral no como eso man hombre hasta que la etutulo si la más gato es mismo que la cosa de la construcción lo que la gente como usted necesita ser encarnada una parada maldito dios sabes que me siento a inspirada para escribir un cancion ahora no sé si música se consigo doctor rana mccann que me ayuda solo para mostrar la ayuda que eres de afición de acoso hace como un idiota por lo que eso puedo saber nosotros tenemos que responder y si en esa respuesta podemos incitar a más mujeres a que lo hagan si los pasos de estas mujeres voy a poner una vez estoy de acudir al acuerdo con los cristianos fundamentales que se oponen a la homosexualidad es decir que si la homosexualidad es una opción la que no puedo incluso decir cosas agribas a la mujer sin un peregrinado en jado tierra confeti en la cara porque él no ahora quiero poner las homas en el culo esa es razón para la curan existan mixtao eso es como el ideal recomendamos que sea divertido y que no te quedes con la sensación de la violencia que acabas de sentir para que tú te vayas tranquila y sepas que puedes seguir teniendo un día increíble a su moriente terrible definitivamente no creemos que vamos a cambiar el mundo pero de estar de cura ahí pero con toda certeza sabemos que ha cambiado el nuestro es mismo de pendejos usted no puede aportar tener ignorar la mala gato porque los operables en lugar de un huevo en mirar las personas espacio probado y hacerlos todos las terras feministas es sólo lo mismo que churros de agua en tu perro eso los feministas ven a los hombres como los perros es feliz de compartir para que pueda advertir a los personas que viven en méxico es el de estas niñas y espera que pueda hacer algo el espectro lo siento en mi español no soy muy bueno pero esto this is my first time speaking in spanish you know when i'm making a youtube video so you know if you're you know if you understand english and you prefer to hear me in english there's a link down description